Los loros no solo pueden comer semillas de girasol, como desafortunadamente muchas personas les dan como su única comida. Hay que saber que pueden comer una gran variedad de semillas, frutas, verduras y hasta hojas verdes. Pero hoy nos enfocaremos en las semillas, para aprender que las pipas no son las únicas y que existen muchas más. ¡Comencemos! Si tenemos un loro, lo mejor es imitar el alimento que tendría en la naturaleza. Bien pensado Woody. Entre estos se encuentran varios tipos de semillas. Las más importantes son. 1. El alpiste. Es considerada de las principales semillas para loros, tanto grandes como pequeños. Toda mixtura debe llevar alpiste. Estas semillas ayudan a disminuir el 90% de los problemas nutricionales comunes en loros, como obesidad, hígado graso, lipomas, entre otros. Es un error pensar que por ser una semilla pequeña, un loro no puede comer alpiste, porque hasta las guacamayas lo ingieren perfectamente. 2. Mijo blanco y rojo. El mijo es la segunda semilla más importante en la dieta del periquito, por su aporte calórico y alto contenido mineral. Es un dato muy importante. El mijo es el acompañante perfecto del alpiste. 3. Avena entera. ¡Atención! Debe ser avena entera, pelada o no, y no confundirse con hojuelas de avena. Esta semilla tiene el 16% de proteína, 2% de fibra y solo 6% de grasa. Es un excelente alimento para los loros, pero debemos tener cuidado, porque como es una de sus favoritas, si su mixtura tiene mucha avena, solo eso comerán y rechazarán las otras semillas. 4. Semillas de linaza. También llamadas semillas de lino. Esta es ovalada y aplanada. Contiene omega 3, mucha proteína, fibra y vitaminas, que le ayudan a tener una mejor salud. Sin embargo, no debe sobrepasar el 5% del total de la mixtura. Esto porque es una semilla con mucha grasa. El 35% es grasa. 5. El trigo. Este es un alimento que tiene poca grasa y que está repleto de nutrientes que son esenciales para la salud del loro. Además, la textura del grano puede ser divertida para masticar y jugar. Y por último, es un alimento común que se encuentra en la naturaleza, por lo que nos sorprende que los loros se sientan atraídos por él. 6. Negrillo. El negrillo lo podemos encontrar en muchas mixturas comerciales. Se trata de una pequeña semilla de color negro, de ahí que se llame negrillo. Esta contiene bastante porcentaje de grasa. El 37% es grasa. 25% proteína y 18% fibra. Eso sí, los loritos no le hacen mucho caso. Pero siempre es bueno que lo tengan disponible como alimento. 8. Arroz con cáscara. El arroz también se le puede dar como parte de su mixtura. Para esto, debemos de lavarlo muy bien antes. Y luego, dejarlo en remojo por 30 minutos, para que puedan digerirlo más fácil. Algunos piensan que si se les da arroz, se les hincha y revienta en el estómago. No es cierto, en su estado salvaje, consumen este alimento como parte de su dieta. 9. Semilla de cártamo. También es conocida como alazor. Y es una semilla que aporta una cantidad importante de energía. Intensifica el color natural del plumaje. Y además, es muy apreciable para la mayoría de los pájaros. Sin embargo, También es un alimento con alto contenido de grasa. Con un poco más del 38%. Por lo que debe darse en pocas cantidades. 10. Semillas de girasol. La famosa semilla de girasol. Que desafortunadamente, muchas personas lo dan como su única comida para el oro. Mencionando que no recibe nada más. Sin embargo, esta semilla también tiene alto contenido en grasa. Y le aporta muy pocos nutrientes. Es por ello, que muchos loros comienzan a sufrir de sobrepeso, hígado graso. Cambian de color sus plumas a un tono amarillo. Y no viven los años que deberían. Es como si nosotros solo comiéramos hamburguesas con mucha grasa, día y noche. ¿Crees que viviríamos los años que deberíamos? ¿O tendríamos buena salud? Panizo. Es una semilla que les gusta mucho. Una de sus favoritas. Si no es que su favorita. Pero, Aunque no aporta mucha grasa, Tampoco aporta muchos nutrientes. Pero por ser una semilla que les encanta, Se les puede dar como golosinas o premio. O cuando quieres consentirlos, un poco más. Pero siempre con moderación. Pero entonces, ¿Pongo todas las semillas en partes iguales? No. Lo más recomendable es que el 50% de la mixtura sea de alpiste. Del 40 al 45% una mezcla de semillas de mijo, linaza, avena y otras semillas. Y solo del 5 al 10% de semillas que sean con alto contenido de grasa. Como las pipas o semillas de girasol, linazas, negrillo, etc. Además, Recuerda que el porcentaje de semillas en su alimentación, Depende del tamaño y especie del oro. Entre más pequeño, Más granívoro o semillero es. Pero entre más grande el oro, Menos semillas y más frutas y verduras necesitan. Lo recomendable, Es comprar la mixtura de semillas que venden en las tiendas. Estos productos, Ya tienen el porcentaje ideal de cada semilla. Y las hay de diferentes marcas. Y para diferentes especies de loros. Solo recuerda, Que en la mixtura que compres, No se observen chochitos de azúcar. Pues no son buenos para nuestras aves. Y por último, Recuerda que además de la mixtura de semillas, Es necesario darles frutas, Verduras, Y si es posible, Pienso para loros. Esperamos que este video, Haya sido de tu ayuda. Y recuerda, Te estaremos esperando, Hasta el próximo video, De vida de loros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!